Para HCH, Televisión Digital, ¿qué es lo que están exigiendo en estos momentos, licenciada? ¡Que nos paguen! ¡Necesitamos nuestro pago! En el mes de abril se venció nuestro contrato, nos han tenido firmando una adenda de dos meses. Ya se venció y queremos nuestra permanencia, nuestro pago. Somos maestros pro-eco, licenciados, graduados en las mejores universidades y no es posible que nos tengan aguantando hambre. Bueno, compañeros de HCH, televidentes de HCH, miren, en estos momentos estamos en la capacidad de informar desde la ciudad de Progreso y Oro qué es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Vamos a platicar por acá con la encargada de esta, o la representante de las escuelas pro-eco. Vamos a platicar por acá. ¿Ligenciada? ¡Ligenciada Ana! ¡Ligenciada Ana! ¡Buenos días! Estamos para HCH. ¡Ligenciada! Vamos a ver qué es lo que están exigiendo ustedes a esta hora de la mañana. Estamos aquí reunidos, ¿verdad? Porque estamos exigiendo permanencia. Es un acuerdo de permanencia que se tenía que haber dado en septiembre y a esta fecha todavía no se ha dado. Y solo son mentiras que más mañana, más mañana, más mañana y no cumplen. Una. Y otra, como no está el acuerdo de permanencia, pues no hay pago. Son tres meses ya sin pago y estamos exigiendo eso. Usted sabe que siempre estamos día a día en las aulas de clase dando lo mejor de nosotros, atendiendo a esos niños y estamos aquí, ¿verdad? ¿Hasta qué hora van a estar ustedes? Pues mire, con la autoridad tenemos hasta las nueve de la mañana, pero después de las nueve vamos a negociar porque a las dos de la tarde hay una reunión con las máximas autoridades para que hoy, se supone que hoy, van a dar la fecha de entrega de los acuerdos de permanencia. Y eso es lo que estamos aquí, ¿verdad? Y hoy tienen que darnos la fecha sin mentiras. El ministro dijo en su discurso para el día, el maestro, todos los maestros están pagados y es una vil mentira. ¿Su nombre, licenciada? Ana Rosales. Bueno, mire, esto es lo que les podemos informar. Molestos algunos ciudadanos por acá. Molestos, amigos, ¿qué pasa? Para que están jodiendo más el pueblo. Busquen qué hacer, hombre, mejor. Busquen qué hacer. Bueno, hay inconformidad. Ya escucharon televidentes de HCH estos momentos, pues lo que está sucediendo en la Perla de Lulúa. Nuevamente se toman el puente de Quebrada Seca a la altura o la salida del Progreso a Tela. Esto es lo que podemos informar. Les saluda el periodista José Luis Teruel. Buenos días, con permiso.